Música Muy buenas tardes chicos y chicas sean todos bienos al nuevo video Dani pa chicos 2002 gameplays, opiniones y mas Y sean todos bienvenidos al capitulo 2 de Gaston Exo World 3 es el final de una de las sagas mas mmmmm pues importantes en la comunidad de PPT Y Sinceramente también una de las más queridas Aquí en el canal Chicos, pasó una semana casi prácticamente Desde el primer capítulo Les pido disculpas si no grabé el segundo Porque estuve ausente una semana Prácticamente Estaba fuera aquí de la ciudad En vacaciones familiares Estuvimos una semana Y pues básicamente También dejé que Gaston Ex-Aware Capítulo 1 Sumara su opinión Sus visitas Y sus likes y dislikes Después de regresar a la ciudad Me enojé con Youtube Porque hubo un reclamo De hecho es el autor Muy tonto Porque es una canción Que muchos conocen Que el Youtuber Verse Gamer Utiliza normalmente en el outro De sus videos Y pues lamentablemente La empresa Que reclamó Se está adueñando De la canción Que es más Ni siquiera La reclama con el nombre De estas La nombre con el nombre de otra Con otro artista Entonces eso me molestó bastante Y la verdad Estuve muy enojado Me daba asco En verdad Grabar video Porque No era muy justo Tristemente Tuve que eliminar El video de la demo De Gaston Ex-Aware Remasterizado Eliminé la canción Youtube te da la opción De eliminar la canción Y no hay problema Y si te va el reclamo Bueno total Youtube Eliminó la canción Pasaron las horas Y la organización La empresa No quitó El reclamo Youtube dijo Que no podía hacer más Si no Se cree que podía hacer una apelación Eliminé el video Por eso Y la verdad Estoy muy enojado Hasta hoy El día de hoy Porque no es justo Que Este tipo de empresas Hagan eso Pero bueno Todo el chisme Se los voy a dar en Facebook Mejor Para que no Para que Pero esto es más o menos Una idea De que es lo que Les diré Aquí en Facebook Chicos Llega Gaston Ex-Aware 3 Vamos con el capítulo 2 Costas Clickies Es el capítulo Que Va a empezar básicamente A decir La verdadera aventura Vamos a ir a buscar A nuestra hermanita Perdida Digo porque Tina Pues básicamente Está aquí con nosotros No hay ningún problema Pero No sé Quién pudo haberla Desaparecido Dio Octavius No lo sé Porque en el pasado Fue derrotado dos veces Entonces Todo eso se nos va a ir aclarando Con el paso de los capítulos Vamos a empezar el capítulo Sin más preámbulo Ya me pongo los lentes También aquí Se escucha la música Tenemos el capítulo 3 Que es Pulpo Valle Y básicamente Capítulo 4 5 6 7 8 9 O 10 Que normalmente Por medio De niveles Serían por septiembre Octubre Octubre O ya muy raramente A finales de año Hasta el siguiente Pero Vamos a acabar El capítulo 3 No sé cuándo subirlo Si hoy O también mejor mañana También para darle Es un momento mejor a este Pero bueno Vamos a empezar con el capítulo Vamos a empezar A ver qué nos trae Ojalá que Camtasia También no me provoque problemas Pues bueno Estamos Una vez más En la casa de los Xe Dos horas después De haber empezado El juego Aquí tenemos Una referencia A Splatoon Obviamente El diseño de Gaston Se ve mucho mejor Sinceramente El de Gaston Xe War 2 Como ya se los había dicho Normalmente Bueno Como normalmente Se los digo Porque Salvo el diseño De Las acciones Cambia un poco Pero no tanto Pero bueno Ahorita que estoy viendo esto Creo que lo vimos En Bratalia No sé por qué Creo que ahorita Voy a tener Acabando de editar este video Voy a ver Este Bratalia Ahorita voy a ver El nivel El nivel demo Porque entonces Es que hay muchos Que dicen Bueno José comentaba Que Xe War 3 Es como que La combinación Entre O sea Sí Un nuevo juego De esa franquicia Pero con Bratalia Entonces como que No O sea Como que no concuerda La historia Porque por ejemplo José En su crítica Comentaba que no sentía Un gasto en Xe War Se sentía ya más como Algo distinto No sé Nosotros Aún no vamos a dar Nuestra opinión Lo vamos a dar mejor Hasta en el capítulo 3 De manera previa Para que ya El comentario final Ya sea una review Porque siento yo Que debemos hacer Una review De cada juego Pero sí Creo que esto Lo vimos en Bratalia Y no sé por qué Pero si no Acabando de editar Voy a Voy a ver Y si me da tiempo Pongo la comprobación Pero no sé Pero me recuerdo No sé por qué La escena me recuerdo Y te habrá tal Hola Al fin me trae el café Un momento por favor Creo que es Gaston Sí Es Gaston Tina Soy yo Gaston Ya Ya era que te levantes Bueno Ando de flojo No hay ningún problema Pues Sí, sí Ya sé un momento ¿Dónde estás? Me estoy cambiando Ay ¿Conocerá La demo? Lo voy a ver al final Lo voy a ver al final Porque esto creo que ya lo había visto Pero no sé si fue la demo De Baratali O fue Hasta en Exebor Demo también Pero bueno No sé si yo lo voy a ver Pero bueno Pero bueno Dejo Ya deja de decir Pero bueno Ya Ah, mejor no entro Como sea ¿Acaso ya se te ocurrió Dónde puede estar Mar? Ya sabe todo el mundo Que ella está perdida Uf Wow, qué rápidos son Sí lo sé Aunque algo de ella Es que le gustaba Estar en sus tiempos libres En las costas cliquis Tal vez encuentres pistas ahí A lo mejor Podemos encontrar algo ahí Me da risa Porque Tina dice De nada Del término De nada Y el efecto de sonido De Splatoon dice Como si dijera De nada Pero bueno Y esto de aquí Ahora tengo que buscar pistas Ok Tenemos aquí lo que será Pesca Bueno Aquí no podemos avanzar Tenemos que agarrar la llave Normalmente cada Ahora que recuerdo Cada gasto en Exebor Tenemos que agarrar una llave Por lo menos Aunque sea en un capítulo Pero siempre hay que agarrar una Oh, encontré una llave en Venezuela Tal vez me sirva de algo en adelante Costas Clinkies De Cromopolis Prohibido nadar Estar en aguas O sea Ya nos confirma Efectivamente Que Estamos en el universo De Splatoon Cada vez más Pero bueno Parece que solo Las pescadoras Vienen aquí ¿Por qué a Mar le gustaría Venir tanto a este lugar? ¿Quién sabe? ¿Podemos regresar? Y podemos avanzar ¿Verdad? No podemos avanzar aquí Vamos para acá Tenemos a Pig Un diseño Un clásico ¿No? Y también A pesar de que los gastos en Exebor Van avanzando Con el tiempo También Ese diseño de Pig Pues es un clásico Por más que se mejore En Pig Aventure Este va a ser un clásico Se movieron Bueno Pig, ¿qué haces aquí? Pensé que te daba miedo el agua Ay, qué cool, ¿eh? Los lentes Hola Gastón A mí no me da miedo Aparte puedo volar Por referencia a Pig Aventure Y la razón de por qué estoy acá Es que quería pescar Con mi propia mano ¿Qué no serían dos? Oh, ¿y lo vas a hacer? Sí, ¿no? Ahora mismo ¿Quieres acompañarme? Sí, quiero que te caes el agua No seas así Gastón Si me caigo puedo volar Es lo mismo Pues bueno Vamos a Entre comillas pescar Se dice que no se puede nadar Eso sí No podemos irnos para acá Tenemos que irnos para acá Porque Es que me imagino que si yo Me meto para acá Va a decir game over, ¿verdad? Sí, game over Efectivamente Efectivamente Ojalá entonces este, sí Digo, yo estoy tratando de probar Todo lo que hay, ¿no? Digo, no todo Pero sí, por lo menos todo Ya sea aquí, acá O aquí no hay referencias O sea Al momento, ahorita El nivel no tiene referencias ¿No? No podemos pasar por aquí Por acá Este es Felipe, creo, ¿eh? Sí, ah, sí, sí, sí Es Felipe ¿Qué haces por aquí? Hola Gastón En ningún momento iba a pensar Que pasarías por aquí La verdad es que ni yo me lo creo Toda la culpa es de mi tonta hermana ¿Tu hermana? ¿Casi te obligó a pescar o algo? No, es que se desapareció ¿Qué haces aquí? Yo estaba con Benja Y de hecho está Atrás Pues yo no lo veo Aquí no está Atrás es mío Pero si no hay nadie Sí, está atrás tuyo Si eres ciego Bueno, es que aquí Como Gastón es argentino Si sos Si sos ciego No es mi culpa Pero yo mismo puedo ver Que no hay nadie Bueno, así no habla él Pero ustedes me entienden, ¿no? Pero bueno Aquí en México Si eres ciego No es mi culpa Pero allá en Argentina Si sos ciego Bueno, ¿por qué está hablando de esto? En fin Pero yo mismo puedo ver Que no hay nadie Pues vamos a ver Oh, vaya cinemática Cinemática Ya va mejorando también poco los diseños También de fondo Esto lo vi Esto lo vi Cuando Gastón dijo Bueno, es que Gastón en su canal Subió el video de Ya está disponible Gastón X Award Y puso esta escena Entonces este Sin carácter no fue un Un spoiler Vaya Y Supuestamente está Benjam Vaya Pobre Vamos a tener que salvarlo A ver Lo más seguro es que Pig también se nos va a unir A la partida de la batalla Así que bueno Vamos a ver si También cambió su diseño Benjam crack En alta mar Misión Derrota al tentáculo Octoling Vamos a comenzar la misión A ver cómo también es el diseño de Pig Porque también A lo mejor cambió Es ese problema Cuando tenemos a un amigo Que su personaje es un cerdo Entonces este Es un cerdo humanoide No es ningún secreto De hecho en Pig Aventure lo dice Es una referencia Vamos a echar la espada De parte de Gastón Digo Lo que me da risa Es que Gastón Tiene un arma Y sus acompañantes Nada más es para Pelear O sea Él es el único que tiene Un arma Y nada más Sus compañeros así de Vete A puño A puño Pero bueno Kame Kameham O sea Este es de Pig Ostra El hilo mágico Creo que va a No sé si hay Un poder Con referencia A The Crystal Porque recordamos Que Felipe Hace la serie De The Crystal De hecho si A lo mejor no muchos Se han dado cuenta Pero algunos ataques De los personajes Son en cierta parte Referencias a las series En Gastón Xe War Remasterizado Mi ataque era Uno basado en Leinath Entonces Pues no sería Nada raro que Felipe Tenga uno basado en The Crystal En Pig No he visto ahorita Ninguno Así Nos cuida Ah vean Ahí está la referencia Va a atacar con un Crystal Exactamente Es ese Buena referencia A la serie Y así pasamos La primera batalla Post nivel uno Demo Pero bueno Porque ustedes Se han dado cuenta Que Chorro Es el primero Que siempre Derrotamos Perdón Rápido Se está escapando Y convenja En Gastón Xe War Remasterizado Había Puzzles O rompecabezas En español No sé si aquí Hayan también Es lo que tengo duda Parece que Lo dejamos Divo Y no pueden Nadar Sus patas Están dañadas Ay mira No tienen No tienen Manos Yo iré con Felipe Por el otro puente Costas click Y tú sigue por este Y busca ven O sea que De que a fuerzas Vamos a tener que irnos solos Tenemos que irnos solos De acuerdo Vamos para acá Atacar los tentáculos Del puente Y tentáculos Atacados 0 de 2 Tenemos la llave ¿Verdad? Si tenemos la llave Pero Ah si La tocamos Desplázate por la línea De color rojo Sin tocar el exterior Eh si Efectivamente Es el clásico Que normalmente Gastón pone Afortunadamente No está tan difícil Porque O sea también Como utilizamos Mucho el paint Pues dibujamos Así rayas A lo tonto Los retrasaditos También Podría tener video Así que Ustedes van a ver Ahí está Lo agarramos Desplaz Ah Es que Ya aquí empieza A ver movimiento Ok Boom Y abrimos Se me ha cerrado Aquí Como para qué Lo bloqueas Al final Te lo vamos a Atacar Ok Para atacar Toca la cruz Hasta que El indicador Este listo Atento al indicador Cruza la cruz De nuevo Bien hecho Ok Esto es nuevo Me gustó mucho Me gusta Si la verdad No todo es Siempre peleas Entre tres La verdad Eso también Refresca bastante La saga Sinceramente Vamos a atacar Eh A lo mejor Si se me Atora un poco El juego Está viendo Que es la tarjeta Gráfica De mi computadora Normalmente Siempre Me lo pone A lo mejor Si ven el gameplay De parte de Pixel 01 Se ve más fluido Entonces bueno Tenemos un tentáculo Derrotado Bueno dos Ya dijo Pig Eh Ataca a los dos Técnicos de puente Y Ah ok Entonces si ya 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 cumplimos Misión cumplida Esto es nuevo No lo vimos En el nivel uno De El que se dijo De misión cumplida Pero ahí vamos Ahí vamos Poquito a poco Hay muchas referencias A Splatoon Si Ahí acabo el nivel No importa No importa No importa Ahí acabo el nivel Dos Chicos Tendríamos nada más Ya un capítulo Por grabar Ya estaríamos esperando A lo mejor Entre septiembre O octubre O hasta el mismo Noviembre Diciembre Eh Pues la parte final Del juego Chicos Nos falta Repito Un capítulo Eh Vamos por buen camino Eh Para acabar Ahora si que esta Miniserie Porque normalmente Cuando solamente Se suben Tres capítulos Bueno Más bien se publican Como que paramos Esperamos un tiempo Y grabamos otra vez ¿No? Bueno Chicos Esto fue el capítulo Dos Eh Bastante interesante Me gustó Es como que se hizo Más cómico A comparación De la anterior Eh Saboro del gato Eso si Me gustó bastante La referencia Entonces Este Pues ya Nada más nos queda Un capitulito Y acabamos La primera versión De Exe World 3 Sin más chicos Me despido Eh Soy Danny Pachipos 1002 Gameplay Opiniones Sin más Y Los espero En el capítulo 3 De Exe World 3 Bye chicos Ves 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.